hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar que rico me pueden acompañar porque les quiero hacer una decoración cita bien rápida con cosas que tengan en su hogar por si tú tienes la fiesta de fin de año en tu casa o te quiere reunir con tu familia y puedes decorar las mesas de esta manera súper fácil así que vamos a comenzar primera idea copa de champán con burbujas para ese día vamos a necesitar una copa de vidrio y le voy a poner un poco de pegamento blanco el pegamento que tú tengas ahí en casa que sea escolar y lo voy a llenar solamente en la parte de arriba no en la parte del cuello sino bueno lo puedes llenar todo si tú quieres porque vamos a poner un poco de glitter de todo este brillante y cómo bonito yo tengo de dos tipos uno que es un poquito más grueso y el otro como más polvito ese lo puse en color plateado el otro que voy a usar va a ser una copita como de vino pero no igual a la que esto voy a usar en la parte de abajo voy a hacerle exactamente lo mismo lo único que voy a poner el de color plateado ahí en la parte de abajo y le voy a poner más pegamento en la parte de arriba para ponerle el glitter en color dorado pero puedes usar cualquier copa que sea de plástico para que así no quede la decoración como tan pesada yo hice esta idea hace muchos años pero con unas tazas yo vi esta idea en instagram una muchacha que tiene un canal creo que se llama dollar tree diy lovers y tiene muchas ideas bien preciosas y me recordó a la que yo había hecho ahora voy a usar esta palita transparente esta es de esas que se sirven los cakes entonces voy a ponerle pegamento y lo voy a pegar dentro de la copa del lado voy a echarle bastante pegamento para que quede bien fuerte ya después poniéndole bastante pegamento voy a poner la copa de plástico ahí mismo en la punta y la voy a reenforzar con más pegamento con la parte de adentro enseguida voy a usar esferas navideñas pero vamos a poner una grande en el medio de la copa por dentro para así poder pegar entonces las otras si tú tienes suficientes esferitas entonces pues llénala con esferas del mismo tamaño pero yo solamente tenía estas así que puse una grande en el medio y las otras alrededor que estas en realidad van a ser las burbujas y lo que hice fue pegarlas una a una con la silicona caliente cuando yo hice la que era con un plato y una taza la hice con una taza de verdad y era para verano lo que hice fue ponerle como flores cayendo así lo más de lindo pero como era una taza de verdad si tuve que usar un pegamento fuerte y dejarlo ahí como unas 24 horas creo que esta es una decoración muy fácil de hacer rápida y lo mejor es que tenemos los materiales ya en casa porque como recién pasó la navidad podemos rehusar entonces nuestras esferitas mira cómo va quedando de linda me parece una decoración muy elegante para ponerla en la mesa cuando uno va a cenar o si no para llevársela a alguien que nos haya invitado para esta segunda idea haremos una bola de time square para el conteo de año nuevo entonces voy a usar un cartoncito que ya lo tenía y también unas letras de stickers aquí tengo números también y voy a pegar ahí el 2 el 0 el 2 y el 3 el año 2023 y mira más o menos así voy a usar también una esfera navideña le voy a quitarlo de la parte de arriba para así poderle introducir un palito de hierro y poder atravesarlo el material de esta esfera es de icopor o tecnopor también le dicen unicel pero si no encuentras de estas si es de plástico solamente calienta el hierro y ya le puedes abrir el huequito ahora le voy a poner un palito de bambú se lo voy a atravesar ahí y lo importante es que la bolita puedas hacerla para arriba y para abajo como la bolita de time square que la ponen hacia abajo cuando es el conteo regresivo para el año nuevo también usaré otra esferita que también es del mismo material para así poderle atravesar entonces y ponerla en la parte de la punta a esta también la pegué con silicona caliente porque esta si no se puede mover la otra si tiene que pues deslizarse para arriba y para abajo también tengo una base que es una base de madera le hice un huequito la pinté de color dorado le voy a poner silicón caliente para poder poner allí la esfera y entonces mira así me quedó más o menos ya saben que tiene que poder seguir para arriba para abajo y ahora le voy a poner entonces el año en la parte de abajo me parece una linda idea y divertida para los amigos y para la familia tercera idea botellas candelabro de año nuevo aquí voy a usar cuatro botellas que las compré en la tienda del dólar trip pero puedes usar las botellas desocupadas del vino también o cualquier otra botella que tú encuentres le removí toda esta parte de arriba porque esto en realidad no lo vamos a usar y entonces las quiero pintar dos de ellas las pintaré de color negro pero tú las puedes pintar del color que tú quieras la otra en color dorado y la última la pinte en color plateado ahora entonces voy a tomar el papel aluminio y voy a hacer como unos corchos lo voy a pegar con silicón caliente para ponérselos ahí adentro porque así ya puedes poner la velita le hice lo mismo a cada uno de ellos enseguida entonces voy a ponerle en la parte de enfrente unos números yo encontré estos numeritos que son en realidad de cumpleaños entonces le voy a poner el 2 el 0 el 2 y el 3 estos números los encontré en color blanco pero de todas maneras yo les puse un poquito de brillante para que se vieran todavía más festivos más bonitos esta decoración que estoy haciendo es para afuera para usarse afuera para así poder encender las velas de abajo y también las de arriba ahí dentro de las botellas en la parte de arriba puedes poner velas normales pero yo voy a poner estas que estas son unas velitas para los cumpleaños entonces voy a poner una en cada huequito por eso era que necesitaba el papel aluminio porque estas velitas de cumpleaños son como más delgaditas esto en realidad tiene pólvora en la parte de arriba entonces cuando lo enciendes es como un sparkle como si fueran las lucecitas de bengala lo más de lindas ya por último hice unos moñitos se los puse ahí al frente así que tengan mucho cuidado cuando lo enciendan de remover los moños antes bueno amigos gracias por haber visto el vídeo siempre compartimos con mucho cariño aquí en el canal les agradezco por todas las vistas los likes los comentarios que me hicieron durante este 2022 les deseo feliz año y mis mejores deseos para ti y para tu familia así es de que bendiciones a todos y nos estamos viendo si dios quiere en un próximo vídeo chao en el próximo vídeo chao no i'll be ok